buen día bendiciones hoy en deporte con filillo tv show sígueme mi plataforma de youtube filillo tv show suscríbete dale a la campanita dale a me gusta comenta y comparte los vídeos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta lo más necesitado como los niños que entregamos útiles escolares los jóvenes los adultos útiles deportivos y los ancianos comida ropa pamper y muchas cosas más suscribiéndote también recibirás regalo cuando lleguemos a los 500 suscriptores recuerda solamente tiene que suscribirte no tiene que dar dinero y aporta lo más necesitado al final de cada vídeo dejaremos algunas obras que hemos hecho con lo más necesitado durante 10 años este año cumplimos 11 años y esperamos hacer una obra más grande gracias a la bendición y la gracia de dios y gracias a ustedes que se están suscribiendo en nuestra plataforma en la nba mi gente la nba el equipo de new york ni beso 126 por 120 ayuda ya los ángeles lake el 109 a 103 a golden state warrior philadelphia 76 el 101 a 98 a brooklyn net denver nugget 119 a 105 a charlotte hornet miami y en tiempo extra 107 a 103 a holando magi wizard washington 127 a 113 a indiano peser atlanta hot 125 por 106 a san antonio spurt clima en la cabalier 97 por 89 a chicago bull sacramento king 133 por 128 en tiempo extra a dallas marbury los partidos para hoy en la nba los partidos los partidos para hoy en la nba boston celtic versus mente grisly a las tres de la tarde y toronto raptor versus detroit pixton a las cuatro de la tarde en la en la liga francesa en la liga francesa en la liga francesa el alguri y el angel empatado a uno en estos momentos el líder y el estrasburgo el líder está ganando 2 a 0 al estrasburgo el montepeliel está ganando 3 a 0 al brecht rain 3 a 0 al troller tolux 3 a 1 rings nante y loren juegan a la 2 y 5 y lion y ley a la 3 y 45 los partidos de ayer el mónaco venció al parís saint germain tres goles por uno y el marsella dos goles por cero al clément en la liga española en la primera división de españa los partidos de ayer el betty venció 3 a 2 almeria sevilla 2 a 0 al mallorca y el atlético bilbao 2 a 1 el valencia los partidos para hoy el villarreal y el barcelona a las cuatro de la tarde celta de vigo y el atlético están en proceso cero a cero rayos y gestafe empataron a uno y belladol y osasuna a las cuatro de la tarde a las cuatro de la tarde en la nfl hoy el super bowl a las siete y treinta de la noche chief versus eagle los chief de cansa cero versus los ciales de eagle en el super bowl eso es el evento más grande de deporte de una final la final más grande de todos los tipos de deporte es ese en la bondad liga los partidos de ayer en la bondad liga el valle venció 3 a 0 a brin dorsham me entre a uno al sur burgo framework 2 a 1 a stuttgart de mercusen 3 a 1 el dormo el dormo 2 a 0 a brin dorsham 2 a 0 a brin dorsham 2 a 1 los partidos para hoy son el recta y el clava que están 1 a 1 empatado y colonia y frankfurt a las 12 y media en la serie a de italia los partidos de ayer el empolio y el pese a 2 a 2 el lesi es roma 1 a 1 y el atlanta 2 a 0 al lacio los partidos de hoy el monsa está 1 a 0 con el bologna udinez y sauzolo 2 a 2 juventud y florentina a la 1 y 30 y el napoli el cremos a la 3 45 en la liga de méxico la liga mexicana los partidos de ayer el américa venció 2 a 1 en el caso el juárez 3 a 1 al santo tigre 4 2 alumna y pachuca guadalajara empataron a 1 los partidos para hoy el toluca y cruz azul a las 2 de la tarde esos son en méxico pero recuerden recuerden que estos son los deportes en filillo tv show bendiciones